A ver, vamos, 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 a ver, voy a dar lo mejor de mí. Ay chicos, son unos, como arrugaron, eh. Dale, cuidado, cuidado, mi amor, cuidado, 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 porque acá ya se matonan sin pasos, así que, a ver, dale, parate acá. ¿Cómo va? Yo creo que es primero para la derecha, izquierda, mano arriba y doy una vueltita, ¿ok? Dale. ¿Cómo? ¿Musiquita? Va. A ver. Y, tres, dos, uno. Ya llega. Ahí te mueves, libre. Ahí. Desde que te viste. Vueltita, vueltita, vueltita para abajo despacito. De nuevo. No, 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 no. La vueltita ahí como, tuki, no, tuki nada, porque tenés manchado el pantalón, ¿verdad? ¿Eh? Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada. Ay, no me manché el pantalón. Te lo juro, te lo juro. Ay, no, no, no. Bueno, nada, pasa, estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque yo ya estoy, ya estoy, a mí yo ya estoy. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Ya se me retiró. Ay, de verdad. Te lo juro por Dios, te juro. Ay, estoy temblando, no, yo sí. No, 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 saliste divino. Escuchame, escuchame, mi amor. Tranquilo. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres, así que tranquila. Anda a cambiarte, anda a cambiarte y ya venimos. Anda, anda, anda. Ay, no, qué vergüenza. Pero no pasa nada, nos pasa a todas las mujeres, gorda, está todo bien. Ustedes porque no quisieron venir a bailar, son una yegua. No pasa nada, chicos. No, obviamente. No, no, no. Yo porque soy una señora menopáusica ya. No, 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 no.